¿Qué, Abby? ¿Qué cuentas? Vamos a entrevistar a Abby. ¿Verdad? ¿Qué? Abby Zahid, ¿cómo sentiste tu...? ¿Tú sí estás bien borracho, Abby Zahid? Este, no, estoy encabronado. ¿Por qué estás encabronado? No vi al final de la película, me quedé dormido. No, no lo hagan eso. No lo hagan eso, qué coso. Me hacía Abby Zahid Game. ¿Ah, no? ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Mi guitarra, ¿dónde quedó? Está ya, ya, ya. Ay, no mames, qué buena peda. No te voy a grabar, pero di tu comentario. Bueno, espérame. ¿Comentario de qué? De la peda de hoy. De hoy. Pero nosotros ni tomamos. Nosotros no tomamos. Ah, yo sí tomé. De la verch. Por todos. La mamá, el otro es... Radamín. ¿Por qué te está riendo? A ver, muestra la garrafa, no sé. Pero ve qué marca es. No sé qué marca era, mira. ¿Qué es Maguey Yasuo? ¿Qué moció? Maguey Yasuo. ¿O cómo? Maguey Yasuo. Maguey Yasuo. A mí no me engañan. Aquí hay un pincho una diagonal. A ver. Que la gente no sabe de qué esta madre es adulterada, güey. Aquí se ve que se la pegaron con chapopote. ¿Sello de gobernación? ¿Sello de gobernación? ¿Sello de gobernación? Nadie se hace. Me la pegaron. No me lo voy a llevar al de mi mamá. No, 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 no estoy en su cuerpo. ¿Qué estás grabando? ¿Rector de cine, verdad, cabrón? Es que se le... ¡Ah! ¿Qué hay otro? Julio. ¿Por qué también lloran? Ya estuvo. ¿Ya se durmió? ¿Ya se durmió? ¿Por? Pues ya duérmanse. Hola, adiós. Hola, Julio. ¿Cómo estás? ¿Avisahid, tú ya estás dormido? No. ¿Por qué, güey? Porque estoy viendo hardcore. Hardcore. Pero, Javi, ¿por qué estás despierto, Avisahid? ¿Es cierto que quieres mostrarle el bulto a la cámara? No, porque los voy a espantar. ¿Por qué estás ojeándome el bulto? ¿Me estás ojeando el bulto, acaso? ¿Enfermo? ¿Enfermo? No, güey. ¿Cómo crees? ¿Tú qué opinas? ¿Me está ojeando el bulto o no? Yo creo que sí. Esos lentes les están... Me está ojeando el bulto. ¿Ya necesito un cláusulo a tu bulto?